El saludo de otro cumpleaños, aplausos a su compañera, para esta señorita. Listo, todo está listo, los emprendedores también están listos para poder dirigir las dos comidas. Y en el saludo para el señor árbitro oficial, parece que son dos árbitros que van a conducir el rumbo de este encuentro. Ya la número 33 y la jugadora número 17 en el círculo central para realizar el salto de dos. Bien, señoras y señores, arrancamos este encuentro. La jugadora número 28 del equipo Trinkis, avanzando, número 28, número 28, hace una mala combinación. La jugadora número 28 no puede quedarse con el esférico. El equipo para AIM. Vamos a tener un poquito de problema ya que AIM no sabemos qué significa. Seguramente son siglas, pero no siglas. Ah, perdón, ya me acaba de aclarar aquí el compañero Víctor Lleno. Academia Indígena de México. Academia Indígena de México significa la sigla AIM. AIM. Número 27, Trinkis, avanzando. Hay una mala combinación y el esférico es para el equipo de AIM. Jugadora número 13, conduciendo al esférico. AIM manejando tranquilamente el balón. Bueno, ahora la jugadora número 9, número 12, número 13, recupera. Antes recibe una falta y los árbitros dicen que hay dos. Pues vamos, la jugadora número 7. Ahí, número 13. Jugadora número 13 juega para la jugadora número 10. Y lo de larga distancia no logra llegar a Darío. Es esférico y es para Tinkis. El esférico es para Tinkis por conducto de la jugadora número 28. Avanzando, cruzando el círculo central de la cancha. Dando la vuelta al esférico juega. Va la jugadora número... El jugador número 31. Por el cabello no se logra distinguir fácilmente los números de la jugadora de Trinkis. Hay presión. Por poquito roban al esférico. AIM tirando de media no consigue nada. Vamos a ver quién recupera al esférico. Los han peleado fuertemente ahí las dos señoritas. Es la jugadora de AIM y la jugadora de Trinkis. Hay tiempo cargado para el equipo de AIM. Bien, ambas escuelas están en diálogo. Ya una vez están asumidos los 60 segundos, vamos a poder reanudar este contexto, señores y señores. Nos da reunión alfiler en las gradas. Todo está saturado, está lleno. A más o menos, el Espíritu Santo se ha caracterizado por ser un pueblo que ama al básquetbol. Y en todas las festividades, llámese Espíritu Santo, Santa Rosa de Lima, en las gradas, nos vemos llenos, nos vemos re plenos. Así es, señores y señores. Para el público visitante igual, saludos y bienvenidos todos. Número 17 de Trinkis. Trinkis está actualizado. Perdón, AIM. AIM no defiende. Una horita entrada por poquito. Los señores árbitros van a una falta antes. Paula, la jugadora número 9 de Trinkis y la jugadora número 17 de AIM está en la línea de tiros libres. fallando en este final tiro. Vamos a ver qué hace esta señorita que porta el número 17. Saca el segundo tiro. Adentro, sumando también los primeros puntos para el equipo de AIM. Trinkis a la ofensiva. Jugadora número 28. Es la encargada de conducir el esférico. Hace una mala combinación. Roma la jugadora número 17. Hay un pase picado para la jugadora número 7 de AIM. Los árbitros aprecian que... Hay una violación. Jugadora número 28. Manejando el esférico. Juega para el jugador número 28. Tenemos dos 28 en el juego. Bien, vamos a seguir narrando. Complica un poco los números mayores a los que estamos acostumbrados. Claro, que están dentro del reglamento. La verdad es que estamos acostumbrados a manejar tradicionalmente, ¿no? 10 a tiro. 28. 10 para tiro. 10 para tiro. Ahí está un pase. Intercepta a la jugadora número 9 de AIM. 10 para los que va a poner en circulación el equipo femenil, juvenil de Trinkis. Una boleta media vuelta. La jugadora número 27. Ah, desmarcan. Una. Ah, se acabaron los segundos de tiro. Los 10 segundos anunciados. Bien, seguimos. El número, la jugadora número 13. El número 13 avanzando. Está avanzando para AIM. Cuenta para la jugadora número 9. Nuevamente la jugadora 13. 13 a la 9. Ahí está la triangulación del esférico. Número 7. Número 7 de la jugadora número 10. 10 para tiro. 10 para tiro. Hay una falta antes. Ya nos vamos a este encuentro. Trinkis avanzando. Trinkis avanzando. Número 27. A la 28. Está la jugadora. La retropropresa. Aquí hay una falta. Basta. Escuchamos. Si lo acaso antes. Jugadora número 9. Desplazando de manera ilegal al equipo contrario. Vamos a ver qué realiza Trinkis. Número 33. Número 33. Tres a la 28. 29. 4-1. Jugador Trinkis. Número 7. Número 7. La jugadora número 10. Ahí tirándole de larga distancia. Pero el balón no logra llegar a la río. Señoras y señores. Este encuentro también se está poniendo cadente. Se está poniendo sensacional. Jugadora de Trinkis. Número 33. Ahora para la 27. 27. Se lo pasa su compañera. Hay un tiro de larga distancia. El esférico lo pelea a la jugadora. Número 7. Ahí. Y se queda finalmente con ella. Vamos a ver. Juega para la jugadora número 13. Número 13. Juega para la jugadora número 10. La 10. Conduciendo al esférico. Trata de penetrar la defensa del equipo de Trinkis. Y de manera perfecta se reace. Se reacomoda la defensa del equipo de Trinkis. Se queda con el esférico. Número 27. Número 27. Y pasa su compañera a la 29. A la 33. Adentro. Trinkis sumando dos puntos para su causa. Número 13 de AIM. Avanzando. Cruzando el círculo central de la cancha. Del retorno de juego. Número 10. Número 10. Le da la vuelta. Juega para la jugadora número 7. Ahí está el jugador número 10. Una bonita rotación. Número 9. 10 para el tiro. Número 10. Adentro. 10 puntos señalan los señores árbitros. Claro que sí, señores y señores. Este encuentro se está poniendo caliente. Se está poniendo caliente. Número 28. Número 28. 10 para el tiro. 10 para el tiro. Número 28. Adentro. Número 13 de AIM. Avanzando. Vamos a la defensa de Tinkis. No quiere sorpresa. Cierra bien las gilas. Número 7. Tranquilizando las acciones. Guarda para la jugadora número 10. 10 para el tiro. Vamos a pasar el micrófono. Acompañero Victorino. Adelante, compañero. Vámonos, vámonos, vámonos al partido, señoras y señores. En este avance, el equipo de Tinkis tiene la oportunidad de castigar al equipo de AIM. Aquí está la salida. Guarda el número 29. Además, espere. ¡Vámonos, bonito! ¡Vámonos, no están cayendo las redes de juego! Se está peleando una 29. ¡Vámonos, vámonos a la 31! Efectivamente, señoras y señores. Recordemos que el día de ayer, estos dos equipos se enfrentaron. Y fue ello, fue ello porque nosotros nos lo regalaron a la nación de este lado. El día de ayer, déjenme contarles que se enfrentó estos dos equipos AIM. Ante el equipo de Tinkis, haciéndole los honores en un partido donde, al inicio, el score iba de 4, 4, 6, 6. Y estaba favoreciendo al equipo de Tinkis. Y a Nuna Binkis, señoras y señores de los juegos, vaya, vaya, vaya forma que resolvió problemas el equipo de AIM. Se acercó y sobre todo, y desmarcó y quedó el score de 16 a 17. ¿Y quién creen que ganó? ¡Ganó! ¡Ganó al equipo de AIM! Pero hoy, tienen otro día, hoy tienen otro cantar, hoy será otra historia. Vamos a ver de qué manera, de qué forma se va a desarrollar. Así que, no le pierdas de vista, no le pierdas de detalle al partido. Este va a poner interesante, estoy seguro, no me van a fallar. Este partido se va a cerrar más adelante. Así que, público, gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a ganar, vamos a comenzar. Aquí está el título de batalla. Academia Indígena de México, AIM, enfrentando al equipo que llevo por nombre Tinkis. Aquí vamos a tener lugar, aquí vamos a comenzar. El partido está transcurriendo, ya jugando la número 28, dando indicaciones. ¡Roma, ropa, ropa! Suspérico, la número 17 lo van a sobre, casi. ¡Ay, pero no, 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 no. Perdón, era la 29. Y desde el lado, hoy, ya hay marcación, ya hay marcación. Y nos indican que es una falta de la número 13 del equipo de AIM. En esta jugada, en esta jugada, en este robo que pone la número 28, le cometen por castigos libres. Tiros a favor de la 29, la 28, perdón, el primer intento está fallando. El primero no está sacudiendo, no está cayendo dentro de las redes. Segundo, 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 el segundo intento del padrón está dentro. Cuentenles la canasta al equipo de Trinkis, parece que se aleja en el marcalón, avanza el laboral que en todas partes del equipo de AIM. Una número 12, combinación para la de la jugada, sepa, no, 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 no. ¡Gobro, go, go, go! Seban la 27, la semana no lo podiste encargar, de ningún modo. La cristana no pero 6, rescatando su medico AIM, avanza la presi, se van a 11. Lo van a juntar con él, lo van a juntar, que nos acciona perfectamente la defensiva del equipo de Trinkis. La número 6, la número 6 más 13 Por el otro botón Vamos a dar la 2 para Ciro, se fue Y hay una acción Ola de 2, alternancia para el tiempo ¿A quién le favorece la alternancia? Es para el equipo de ARIB La número 10, un gol de Esferco Por el número 13, la quinta de ARIB Así lo que está parecido, así lo hace El equipo de ARIB, la número 9 El equipo de ARIB, el que solamente llega A dar con el barrio y no se ve Aquí arranca el espalda, Riquis, arranca Riquis, se viene Riquis, vamos a ver De qué forma, de qué manera Lo va a hacer, es la número 29 por el centro Con el centro de ARIB, con el número 33 Espero indicaciones, no me voy a adelantar Aunque ya lo vi, encuentra Hay un tiro adicional ¿Dónde está el aplauso público? Si usted le está buscando el partido Regálenle el aplauso a estos dos equipos Tiro adicional, tiro que hay Dentro de la red de Esferco Que van a poder, poner el equipo de ahí Abajo, a la número 13 A pisar la presa, se va a la presa Para que el equipo creció Para que el equipo de ARIB Se acaba esta primera parte El score hasta el momento No